La decisión de Zamora de entablar esta demanda contra dicha organización surgió después de que Carlos Ponce, director de América Latina de la organización Freedom House, señalara en un programa televisivo en Nicaragua que Zamora estaba incluido en la lista de funcionarios públicos y empresarios corruptos y violadores de derechos humanos en el país. Días después, Ponce se retractó de sus declaraciones y pidió disculpas. Aquí no se trata de ninguna revancha, sino de buscar la verdad. Se hizo una acusación, se manchó mi nombre, se manchó a mi familia y esperemos restituir eso de manera clara y precisa. Y si hay daños subsecuentes a eso, ir sobre esos daños. A mí, a nosotros, a mí en lo personal, me gustaría saber quiénes emitieron esa lista. Zamora también se refirió a un comunicado que emitió la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, dando su respaldo al director ejecutivo de la organización, Avil Ramírez, a quien Zamora señaló de hostigamiento y falta a la ética por enviarle a sus hijos videos con las declaraciones de Ponce en su contra. En el tema de Avil Ramírez es un problema entre Avil Ramírez y César Zamora. Aquí no hay ningún conflicto entre Amcham y Cosset. De eso que quede meridianamente claro. El empresario espera que la organización Freedom House aclare quién le proporcionó los nombres que aparecen en la supuesta lista negra de funcionarios corruptos de Nicaragua. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.